Si el peruano tiene la costumbre de decir, señor, una fiadita, un descuentito, una rebajita, piensa. Que descuento por adulto mayor, que descuento por vivir en Callao, por todo piden descuento. Pero es parte de nuestra criollidad. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro criollismo peruano. Su nombre se refleja en una estrella escrita, con sudor y lágrimas. Cuando yo caminé por acá la primera vez, me acordé cuando yo caminaba por este girón de la Unión. Acá tienes al hombre que vende también. Ahí está, mira. Juanillo, y hay su rico choliso también. Ahí está. Su rico choliso. Es casada la tía, no olvidas nada. Es casada la tía. 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 Ella es la tía de Neno, de Hollywood. Conquista reconocimientos por los años que vive, lejos de las comodidades de su tierra, ella decidió hacer patria por un pedido de papá. Volteas, miras la marca. ¿Qué piensas, Pei? Wow, un sueño hecho realidad. La única pena que tengo, porque bueno, es que mi papá no está acá con nosotras viendo esto. Cuenta que sus caseritos llegan de todo el mundo. En esta tierra de celebrities hay uno que no lleva antifaz, pero sí mascarilla, Meyer y sus compritas diarias. Siempre venimos acá porque la comida peruana, pues tú sabes que es lo mejor. ¿Qué cosa le gusta al caballero? Su ceviche. Acá encontramos el ajilimo, el rocoto, que es difícil encontrar en varios sitios, sobre todo el ajilimo. Ajá. Saludos para toda la gente de Callao. Yo soy de Surco, saludos para mi mamá. Esta es la historia de la empresaria que le puso a la cena peruana al único market con sabor criollo. Pero yo decía que era un nombre que la gente lo escuche, Perú. Ese nombre, Pisco Sour Market, ha pegado por todos lados. Peggy junto a Katherine, su hermana, crearon el primer rincón boleguero, donde encuentras un poco de Sudamérica, pero sobre todo mucho de esta tierra de buenos botajes. Bueno, sobre todo he visto que hay yucas, hay cuya, hay de hoyuquito, hay todo. Tratamos de tener de todo. Ahora por la pandemia de gente muchas cosas se nos están limitando, pero hacemos lo posible por conseguirlo, ¿no? O sea, tratamos de poder complacer a la gente, a la comunidad peruana y a todos. Ella promueve siempre lo nuestro y lo hace muy bien. Fuerte el aplauso cariñoso para Peggy Carbonell, una respetada empresaria. Sus 17 años, lejos del Perú, son reconocidos una arquitecta colegiada que decidió edificar una vida junto a su hija con idioma English. Que esto es algo de todos, mi mamá, mis hermanos, para poder lograr todo esto, ¿no? No, Peggy, aparte te veo con el nube de Hollywood, increíble, increíble. Gracias, hay que ponerse un poco a la moda. En el Valle de San Fernando, de la ciudad de Los Ángeles, la chica de San Miguel contribuye con la buena sazón de casa. Ella procesa sus propias pastas y cremas, de ahí entendemos por qué conquista el paladar gringo. Sí, comenzamos con una tiendita chiquita y bueno, ahora, como verán, esta tienda creció y Katy quiere seguir expandiéndose más todavía. ¿Quieres celebrar con más pisco sour? Yo sí, yo sí quiero tener una segunda sucursal de pisco sour. Cuenta Peggy que Christian Meyer es un buen casero, nunca lleva fiado y paga con gusto. Hablemos de Sudamérica o acá los mismos americanos. Cuando ven el cuy, ¿qué dicen? Oh my God.